Hola, buenas señoras y señores, aquí con el video del resumen y comentario de Yo Soy Grand de Batallas Internacionales, edición 27 de enero 2022, antepenúltimo programa de la temporada. Así es, dos más y nos vamos, señoras y señores. Y Gianni Maceta, así como los demás miembros del jurado, iban a tener que enfrentarse a unas decisiones muy, pero muy complicadas. ¿Por qué? Veamos, iban a volver el día de hoy 10 participantes muy fuertes que estuvieron presentes a lo largo de la temporada. Algunas personas dirán que están de acuerdo con la selección de participantes, otros no tanto. Algunos no quisieron volver, probablemente otros no podían, otros no cumplían con requisitos, etcétera, etcétera. Para algunas personas, oye, ¿dónde estamos la Fer? Oye, ¿dónde está Diango? Oye, ¿dónde está Fran Sinatra? Oye, ¿dónde está Marcelo Mota? Y así, yo comprendo. Pero para eso, bueno, vayan a preguntarle a la producción, o sea, yo solamente estoy emitiendo una opinión aquí. Pero dentro de todo, el programa de hoy probablemente ha sido el mejor de toda la temporada. Así que, habiendo indicado ello, arrancamos, señoras y señores. Yo Soy Grand de Batallas Internacionales. En efecto, estamos al aire, así como ponían en su Instagram. Programa Cañón. Programa donde supuestamente aquí nadie sabía dónde a quién se iba a enfrentar. Estaban todos donde estaba el público antes. Ahí se indicaban los competidores. Ahí vamos a moverme, voy a moverme un poquito. Y ahí aparece Celia Cruz Azúcar, Azúcar, Josef Sanz, ahí está. El Puma, Nino Bravo, Zuna Montaner, José José, Gilberto Santa Rosa, Anita Santibáñez, Lucho Barrio, Celia Cruz y el más pelado que nunca. Ahí está Jean Marco. Esa chapa la puso Karen Schwartz. Yo no la puse. Hoy era la última chance de ellos de poder acceder a una final. Obviamente, pasando por la semifinal. Algunos, ya sabemos quiénes son los que están de consagrados. Así que eso, mañana se tocará otro tema. Bueno, arrancamos. El más pelado que nunca, Jean Marco se paró y le tocó versus Montaner en la primera batalla. Así es. Este señor que para algunas personas generaba dudas, para otras personas más seguridades, etcétera, etcétera. Vamos a ver aquí. Batalla número uno. Jean Marco versus Montaner. A ver. Vamos a ver la encuesta. Jean Marco 10,5%. Ricardo Montaner 89,5%. Jean Marco canta Domitila. Lo noté seguro, lo noté. Me sonó bastante. O sea, le sentí confianza a Jean Marco. Le creí lo de Jean Marco. Pero la canción no era la canción con más punche de Jean Marco. No. No lo era. Alguien me dirá, ¿qué? Entonces, ¿cuál hubieras elegido tú? Probablemente, resucitar. Probablemente. Una canción con fuerza. Domitila sí, pero... No sé si... Ah, era la canción con más pegada que podría haber elegido Jean Marco. Yo creo que no. Pero dentro de lo que pudo hacer, lo hizo muy bien. La coreografía estuvo bacán. El señor se le notó bien suelto, etcétera, etcétera. Y ahí estaba Jean. Uy, pero yo digo, ¿sabes qué? Jean Marco canta Domitila tiene que estar con cabello. Sí, debería estar con cabello. Pero bueno. Lo dejamos ahí nomás. Los participantes estaban celebrando y eso sí. Hicieron bastante barra desde la tribuna. Yo sentí las pilas en Jean Marco. No está mal en sí. Jean no cometió el error de estar llamando a la tribuna. Eso que le critiqué tanto. Durante presentaciones anteriores donde de hecho perdió que... Oye, ya, mandaba para la tribuna para que canten. Pero son los mismos del jurado. Y ellos medio que callados también. Y no lo hizo una, sino dos veces. Hoy en día no se equivocó con ello. Así que, en ese sentido, una presentación correcta para muy bien de Jean Marco. Jean Martínez comenzó el primer duelo para conocer la siguiente semifinalista. Está Jean Marco versus Montaner. Acá, Die for Sips. Cuando se fue Marcelo Mota, yo pensé que en algún momento volvería. Sí, nos quedamos esperando a Marcelo Mota. Pero teníamos a Montaner. Algunas personas consideraron que ya no lo íbamos a ver. Sí, aquí está. Y se mandó con un temita que es de mis favoritos de Montaner. ¿Qué quieren que les diga? Estoy un poco complicado estos días con la garganta. Pero igualito voy a hacer el esfuerzo. Porque esa canción me encanta. Pero también voy a hacer la crítica un poco al imitador. Cantó el Castillo Azul. Pero es que el Castillo Azul es... Es más, hasta el tema de final del Castillo Azul, ¿ah? El Castillo Azul es un tema de impacto, de pegada de Montaner. ¿Es un tema para sacar en estas instancias? Sí. ¿Se la jugó bien en selección de temas? Sí. Poco a poco voy mostrándote el lugar. Pondremos la persiana hacia el sofá. Y un canelabro antiguo aquí. Y un cesto de flores en medio del saguán. Uf, que ese tema... Nadie me encanta el Castillo Azul. No tiene ni idea. Ahora, podría seguirlo cantando, pero ustedes quieren que opine al respecto. Y valga en verdad ese Montaner sufrió con la parte de los agudos. Yo detecté dos desafinaciones. Una muy grosera. Sí, bastante grosera. Pero la selección del tema, punto para Montaner. El desenvolvimiento escénico, también punto para Montaner. Pues no se movió casi nada. Pero es que a veces menos es más. Sobre todo dependiendo de la canción. Y la fuerza de voz, a pesar de esas desafinaciones, la seguía teniendo Montaner, ¿no? Es que quieren que le digan. Bien, que haya vuelto este señor. Bien, muy bien, muy bien. En el momento pleno de hacer... Ese es un tema, ¿no? Que quieren... Ven y te explico lo que somos. Ay, me encanta esa canción. Pero lo dejo ahí. Ya noté. Eso es. Señores y señores, Montaner se lució bien, quitando esas dos desafinaciones. Ahí sí, ojito con ese detalle. Señor Cristian Daniel, porque a pesar de que fue un temazo, el día de mañana, en las semifinales, eso puede pasar factura. Solo votan tres. No hay empate si deciden que Jorge Henderson no vota. No vota Jorge Henderson. ¡Bah! Dice Jorge Henderson. Gianni vota por Gianmarco. Yo dije... ¡Uy, Gianmarco! No puede ser, Gianni. ¿Qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? Pero bueno, ya. Cadia Palma por Montaner. Y yo, uf, ahí ya. Me quedé un poquito aliviado. Y Mauri por Montaner. Pensad que hace un mes, Mauri dijo que no está listo. O dos semanas, creo. No está listo. Ahora vota por Montaner y lo lleva a semifinales. Con Grongo al lado. El Baby Yoda. Ricardo Montaner a semifinales. Si irá por Yuri, me parecería la batalla más adecuada. Ricardo Montaner versus Yuri. Me gustaría. Pero lo dejo ahí. Le agradecemos al más pelado que nunca. Y al Marco. Pero nos dice adiós. ¡Cocu! ¡Cocu nos deja! Ahora, siguiente batalla. Se viene... Ozuna versus... Celia Cruz. Azuka. Azuka. Se viene Ozuna versus Celia Cruz. El favorito de Gianni Kozuna. Quien avanzará a semifinales. Ozuna, 42,1%. Celia Cruz, 57,9%. Ajá. Solo diré. Lo dije ahí. Y por algo fue. Que estaba seguro que Yannick iba a votar por Ozuna. Ajá. Ahí está. Ganador Ricardo Montaner. Batalla número 2. Como ya les dije. Ozuna versus Celia Cruz. Señoras y señores. Así es. María Fe. Insisto. Montaner canta Castillo Azul. Mucho mejor. Lo siento débil. Pero ahí estuvo concentrado. Y con el feeling. A lucharla. Así es. Señoras y señores. Cieneritos ojos claros. Saita quiere ser el primero del género urbano y levantar la copa. Complicadito. Pero ahí hay que darle. Si estás con la oportunidad. Tienes que meterle todo. Ozuna canta. Se preparó. Sí. Pues canción del género. Yannick lo disfrutó. Y es que yo lo dije en su momento. Este señor suena igualito a Ozuna. Igualito. Probablemente su mejor imitador que existe. Algo así como el de Bad Bunny. Y eso podría tener una explicación. Pero me voy a reservar el comentario. Basta con decirle que como imitación. Lo hizo muy pero muy bien el imitador de Ozuna. Así que Celia Cruz la tenía difícil. Sobre todo teniendo en consideración. Que si Yannick votaba. Era un voto casi seguro por Ozuna. Totalmente. Yannick había estado toda la temporada esperando que Ozuna vuelva. Así que Celia Cruz salía con la presión. Ajá. Buena presentación de Ozuna. ¿Para qué negarlo? No lo voy a negar. Estuvo bien. Estuvo bien. Azúcar. Azúcar. Y ya tuvo que. O él. Dependiendo del punto de vista. Tuvo que dejar su silla. Y era consagrado o consagrada. Así que ahora vuelve. Por el camino difícil. Pero vuelve. Así es como debe ser. Se fajó bastante primero contra Arjona. Para mí esa fue la mejor batalla de la temporada. La Arjona con Celia. Para mí. Y luego. Más adelante contra el Puma. También. Con altibajo. Pero se ganó su silla. Después tuvo que dejarla. Y ahora vuelve. En la recta final. Celia Cruz canta un tema que le gusta mucho. A la doña. A Lourdes Carguas. Vemba colorá. Tú tienes la vemba colorá. Ahí está. Pa mí. Tú eres tan. Ya. Ahora. Acá sí. Acá sí un detalle. Ojo. Vamos a ejemplificar lo que dije hace un ratito con lo que llamarco. Ese recurso cuando tú agarras y dices a la tribuna que cante. Es en ocasiones muy especiales. Joseph Sanz. Es decir. Celia Cruz. Supo agarrar el momento especial. Tú tienes la vemba. Y lo manda el público. Colorá. Así sí. Pues. Así se usa ese recurso. Lo hizo bien Joseph Sanz. Ahí sí usó bien el recurso. Tú tienes la vemba. Colorá. Ahí está. Así es el recurso. Es en ocasiones muy especiales. Cuando tú ves que la gente está pegada. Está ahí animada. Y las personas. Los participantes. Que estaban ahí en la tribuna. Estaban enganchados. Era el momento. Era una buena presentación. Se conjugaron las tres situaciones para hacer ese recurso. De llamar a que el público cante. Sí. La pista también tenía el sonido. Pero las personas también lo cantaron. Fue un muy buen uso. Acertadísimo. De parte de Celia Cruz. El colorá. Ahí está. ¿Ve? Que yo dije. Bien. Eso gana puntos. Jorge Henderson no vota. Yo maldición. ¿Por qué? Ay. No puede ser. Cate a Celia. Yannico Sure. Y yo. Ay. Bueno. Y así pasos una. Que pase mejor. Que Mauri vote como debe ser. Y la gente estaba ahí. Estaba con las pilas. Estaba con los nervios. Y ahora. Mauri. Vota por Celia Cruz. Gracias Osuna. Ajá. Pero. Azúcar. Celia. Va a la semifinal. Le agradecemos a Esteritos. Ojos claros. Que se canta bien. O sea. Mejor dicho. O sea. Hace una buena imitación. No me gusta nada de género urbano. Pero. Este señor. Sabe hacer su trabajo. Eso es básicamente. Ahora. Tercera batalla. Anita Santi. Vamos a avanzar acá. Ahí está. Ganador. O ganadora. Sería Cruz Azúcar. Tercera batalla. Anita Santi Bañez. Versus. Lucho Barrios. Achachay. Yo lo particular. Seis más. Sabes que le hubiera puesto de nuevo el Francina. Tras contra Lucho Barrios. Con todo el respeto a Anita Santi Bañez. Por cierto. Digo nomás. Ahí está. Anita Santi Bañez. Versus. Lucho Barrios. Achachay. Achachay. En mi encuesta. Anita Santi Bañez. 27,3%. Lucho Barrios. 72,7%. Y ya ni quedó triste. Porque se fue Ozuna. En elito. Ojos claros. Ahí está. Se fue Ozuna. Anita Santi Bañez canta madre soltera. Fiel a su estilo. En su onda. En lo que ella sabe. En lo que ella se especializa. En esa espontaneidad. Que hace gala. Cada vez que canta. Le manda dedicatoria a Katia Palma. A Mauri. A Jorge Henderson. A todos. A todos. Le manda su dedicatoria. Y lo hizo bien. Y el tema estaba ahí. Pero ojo. Acá faltó el factor pegada. Ese era el asunto. Ese era el detalle. Señoras y señores. Ajá. Ay, ay, ay. Yes. Dice. No me sorprende lo de Gianni Porosuna. Es bueno. Pero vamos. A su. Ahí está. Gana el Lucho Barrios. Y yo dije. Como sea. Parece que quieren ese padre versus hijos. Como sea. Así. Es algo que vende. Yo lo entiendo. Alison Kispe. Pone. Sí, Pez. Dice Raquel y Siva. Oh, my. Así dice. No, bueno. Pero. Ojo con un detalle. Lucho Barrios cantó. Me engañas, mujer. Me engañas, mujer. Con el mejor de mis amigos. Que fue. Para mí probablemente hoy fue la mejor presentación de Lucho Barrios. Nada. O sea. Sí. La producción se muere. Porque se dé ese padre versus hijo. Pero Lucho Barrios se ganó. Este. Esta clasificación a semifinales. A pulso. Bien merecido. Sí. Cantó. Bien. Transmitió. Es lo que yo pedí. Eso que salía. Eso de confort. Que me transmite. Que me llegue acá la canción. Sí. Llegó. Estuvo ahí. Grande señor Hidalgo. Grande señor Leóncio Hidalgo. Leóncio Hidalgo. Facebook. El tributo a Lucho Barrios. Wey. Buenísimo. Qué bien. Encantó. Qué bien. En serio. Muy bien Lucho Barrios. Yo. Ahí está. Lo reconozco. Aplauda. Carajo. Aplauda. Se lo ganó. Se ganó el día. Lo que yo había estado reclamando. Se dio. Más allá de lo que la producción. Como les digo. Quiere ese versus. Pero a pulso. No vota Mauri. Mauri. Dice Mauri. Chamario. No puede ser sin Mauri. Entonces. Igualito. Lucho. Anita Santibáñez. Dice Jorge. Gente. Eso porque. Comenta. Que detectó un par de. Ah. Un par de desafinaciones. Y finalmente. Lucho Barrios. Cate a Palma. Y avanza. A las semifinales. Enondará probablemente con su hijo. Veremos eso el día de mañana. Gracias Anita Santibáñez. Ella viene desde el interior del país. Una grande. Grande Anita. Claro que sí. La vi en persona y también tuve chance de felicitarle por su trabajo. Gilberto Santa Rosa se enfrenta a José José. Ay. Esta fue. Esta fue la batalla de la noche. Ah. Raúl Gutiérrez versus Carlos Burga. Primero salió Gilberto Santa Rosa. Vamos a avanzar un poquito. Lucho Barrios. Batalla 4. Gilberto Santa Rosa versus José José. Ay. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso? Ay. 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 Aquí con mi familia ya hemos estado calculando. Oye. Si toca Nino Bravo versus Gilberto Santa Rosa. Si toca Nino Bravo versus José José. La revancha. Si toca José José versus. No sé. Pues. Tantos. Y bueno. Tocó esta. Tocó esta. Carlos Burga. Ay. 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 Ahí está. Uy. 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 La gente estaba. Uy. 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 Candeleros. Son bien cizañeros ustedes señores. Ya me di cuenta. Ya me di cuenta. ¿Quién ganará la batalla entre Gilberto Santa Rosa y José José? Gilberto Santa Rosa 68,4%. José José 31,6% y Gilberto Santa Rosa. Ojo. Algunos dirán. ¿Por qué no fue con conciencia? ¿Por qué no fue con perdóname? ¿Por qué no fue con tantas canciones más? No. Él se fue con ese temita que dentro de todo. ¿Saben qué? Es muy bueno. La agarro bajando. Y déjala que siga que la agarro bajando. Bien. Y Gilberto Santa Rosa, señor Gutiérrez. Es un campeón. Es un campeón. O sea. O sea. Que no tengo palabras. Si alguien podía ganarle al Feliciano. Era el señor Raúl Gutiérrez. Así es. Pero. Para llegar a Feliciano. Tenía que pasar por José José. Ahí estaba el detalle. Y José José sacó su mejor carta. Sí. La sacó. Sacó ese. La carta de Yu-Gi-Oh. Ahí está. Esa cartita. Ay, Yu-Gi-Oh. Ese es un tramposo. Y ahí está. José José casi que no pierde cuando canta esta. Casi. Canta desesperado. Su carta fuerte. No me importa lo que seas. No me importa si has cambiado. No me importa si eres otra. Ahí está. Esa canción. Vuelve. Te lo ruego. Porque estoy desesperado. Uf. Acá los burgas. Podrán decirle muchas cosas. Que quizás en esa temporada no ha estado en su nivel tope como lo conocimos. Que si por momentos ha estado flaqueando. Pueden decir muchas cosas. Ok. Pero con esta canción Carlos Burga no tiene pierde. Es un dignísimo homenaje al príncipe de la canción. A José José. Y acá yo me asusté porque casi se va Gabriela. No. Mentiras. Acá se. Ellos se enseñan esto bastante. No que se iba a caer. Grande Carlos Burga. Wow. Increíble. Es recomendadísimo escucharla. Uf. 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 Entonces restaba saber quién iba a votar acá. O mejor dicho, quién no iba a votar. Y ahora ve y dijeron, a ver, vamos a ver quién no vota. Y Mauri, yo quiero votar. No puede ser. Yo tengo que votar. Yo tengo que votar. Tengo que votar. Mauri Sten, tú no votas de nuevo. No. Mauri, no puede ser. ¿Cómo no voy a votar en esta? ¿Cómo no voy a votar en Gilberto Santa Rosa versus José José? No puede ser. Decía Mauri. Y bueno, así es la suerte. Ahí si no critico nada. Fue bastante aleatorio esto. Legalidad. Entonces, José José está ahí. José José vota a Jorge Henderson. Gianni Gilberto. Uf. Y José José vota a Cate. José José avanza, señoras y señores a semifinales. Señor Carlos Burga gana la batalla. Uf. Y le agradecemos bastante a Gilberto Santa Rosa. O sea, si decimos que José Feliciano es nivel top, Gilberto Santa Rosa también lo es. Y se queda aquí en cuartos de final. Ay, bueno, si alguien se tenía que quedar. Ni le tocó a Gilberto, señor Raúl Gutiérrez. Pero yo le mando aplausos. Yo lo he escuchado en persona y es increíble. Eso es... Ojo. En determinado punto es casi anecdótico esto. O sea, en realidad sabemos que son buenísimos. Sabemos quién es quien hay. Y Gilberto Santa Rosa es bueno. Entonces por Descartes quedaba Nino Bravo versus el Puma. El Puma a José Luis Rodríguez. Al que le gusta decir que estás muy bonita. Ahí está. Les toca ir por el último cupo. Ajá, ajá. Y el Puma a José Luis Rodríguez se mandó bien, ¿ah? Bien seleccionada la canción, ¿ah? Agárrense de las manos, ¿no? Si quieren venir conmigo a la tierra de las flores. Ahí está. Ya, ya, y me sale. No, que me va a salir a mí, ¿no? Ahí está. Bien el Puma. Muy bien el Puma. Como bien dijo alguien a lo largo de la temporada. Si el Puma en algún momento llegase a ganar alguna temporada. O sea, nada que reclamarle. Porque el señor es constante. Es parejito. Muy bien. Y hoy día tenía al frente a alguien complicadísimo. Como Nino Bravo. Y se paró y cantó como los grandes. Agárrense de las manos. Ahí está. Claro que sí. No se pueden agarrar mucho de la mano porque estamos en pandemia. ¿Quién ganará la última batalla? Cuarto de final. El Puma. José Luis Rodríguez. 5,6%. Nino Bravo. 94,4%. Ajá. Raquel Isiva. Así pesa y tanto talento con Gilberto. Pero pucha. Uy. El Puma con Nino. Dice. Ajá. Lo dije. Dispone Belén. Mauri pierde mucho al no poder votar. Y se nota en su desesperación. Katia se declinó por Carlos Bulba. Pero yo creo que Mauri. O sea. También se hubiera decantado por esos resultados. O sea. Quizás. No sé. Gilberto Santa Rosa con José José Luis. ¿Cómo hubieras votado tu Mauri? No. Me reservo. Ahí sí. No lo sé. Inteligente Mauri. Derecho al silencio. Está bien. Blue Catherine. Yo. No Gilberto. Cindy Alexandra. Bastante parecido al Puma. Pero creo que se la lleva a Nino Bravo. No menosprecien al Puma. No lo menosprecien al Puma. Agávense de las manos. Ahí está. Claro que sí. Grande Puma. Le toca el turno a Nino Bravo. Ajá. Sebastián Ormazábal desde Chile. Otro candidato fuerte en la temporada. Participante muy, pero muy bueno. Veamos a los semifinalistas. Mañana estará Cañón. Faltaba un cupo. Seguia. Cruz Azúcar. Ricardo Montaner, ecuatoriano. Casi todos. No, no. Que Joseph Sanz también es venezolano. Hace mucho tiempo en Perú. Eso es otro tema. Después. Ricardo Montaner, ecuatoriano. Carlos Burga, Perú. Lucho Barrios, Perú. Ajá, ajá. Y mañana ese padre de sus hijos. Sí, Seguire. Lo van a poner primero. Es más. Mañana va a estar primero. Carlos Burga. ¿Con quién le tocará? Con Feliciano. No digas. Ricardo Montaner con Yuri. Y acá sería Cruz con Demi Lovato. Ajá. Ajá. Puede ser. Puede ser. Aquí está el Nino Bravo. Cantó. Creo que la mejor canción que le sale al señor Sebastián Ormazábal. Cartas Amarillas. Son él que por día. Amanecer. Amanecer. Soñé con el tobillo. Es un temazo, ¿no? Sí, cante más la canción. Me confundí con la parte de la música. Mi luz se ha apagado. Mi noche ha llegado. Y busca entre tus cartas. Amar. Estoy mal de la garganta. No puedo hacerlo. Estoy mal. Estoy mal. Sí. Pero el que no está mal es este señor Sebastián Ormazábal. Él está cantando muy bien. Sobre todo con esta canción que era también su cartita Yu-Gi-Oh. Lo hizo muy bien. Cañonazo. Fue a asegurarse al Puma. Y se lo aseguró. Se aseguró su clasificación. Pero. Pero. Hay más cositas aquí. Hay más detallitos. ¿Cómo cuál es? A ver, a ver. Belén dice. Uy, seamos sinceros. Ninos chilenos. Escuadra su mejor carta con valga la redundancia. Cartas amarillas. Ajá. Pero. El tema es. Que esta es. Mmm. Una gran manera de honrar. De respetar a tu rival. Cantas con lo mejor. Sales con lo mejor que tienes a la cancha. Sin menospreciar a nadie. Y das tu mejor presentación. Y el Puma. Bien, pe. Está bien. Está bien. Claro que sí. Mauri no vota de nuevo. Y dice. No. No puede ser. No. No puede ser. Mauri. No. No. Qué brujería es esta. Dos. Jorge Henderson. Y dos. Mauri. Y tres. Mauri. No. Puede ser. Me vuelvo loco. Dice Mauri. No te la creo. Sí, Mauri. Hoy fuiste salado. Imagina que le pase eso a Mauri mañana. Nino Bravo a seguir finales. Jorge Henderson dice que fue un gran homenaje. Nino. Nino. Y Nino Bravo se va a hacer más avanza. Sí, señores, señores. Batalla número cinco. Uy, ya no lo subieron. Aquí está. Aquí está. Vica y Perú. Ahí está. Nino Bravo gana la batalla entre José Luis Rodríguez y Nino. A ver. Señores, señores. Batalla digna del Puma. Mauri felizmente lo dijo. Digna batalla del Puma. Grande el Puma. Perdió, sí, pero se fue como lo grande es el Puma. Así luchándola. Como bien dice su apodo. Puma. Sí, felino. Hasta el final le metió. Grande. Quiso hablar. No, el micrófono estaba apagado. ¿Cómo le van a hacer eso al Puma? Tienen que dejar prendido su micrófono. Y mañana. Ay, ay, ay. Semifinales, señoras y señores. Nos vemos porque, a ver, mis candidatos, a ver. Vamos a soltar mis candidatos antes de mañana. Ya les dije. A ver. Feliciano con José José lo van a poner, creo. Va a tocar. Va a ser Lucho Barrios versus Juan Gabriel. Yuri versus Montaner. Demi Lovato con Celia Cruz. Y me estoy olvidando de alguien aquí. Alguien me estoy olvidando. Y Nino Bravo. Nino Bravo. A ver. ¿A quién me estoy faltando? Juan Gabriel. Yuri. Me estoy olvidando del de arriba a la derecha. Pero bueno. Es probable que Nino Bravo también gane una sillita. Ajá. Ay. Carol Gamarre. Manuel. Nino Bravo versus Manuel. Podría ser. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Mañana veremos qué pasa entonces. ¿Quiénes pueden llegar a la final? Juégatela. ¿Quiénes tú crees? No, no. Ojo. No es que yo quiera. ¿Quiénes yo creo que pueden llegar? Feliciano. Montaner. Y eso que me encantaría a Yuri. Pero oye. Dependerá de ella. Pero vamos a ver. Montaner. Feliciano Montaner. Celia Cruz. Pollo, 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 pollo. Ese es Harold Gamarre versus Iseaco. Nino Bravo. Está de pronóstico reservado. Nino Bravo. Cuatro. Y Juan Gabriel. Ahí están los cinco con los que llegarían a la final. Permiso, señores y señores. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches.